A Fernández Abarca, les quiero dar las gracias a todos cada uno de ustedes por cada demostración de cariño, amor que hicieron hacia mi padre en salud, en vida, por su salud le quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de la salud de mi padre en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España muchísimas gracias a todos los medios de comunicación gracias a todos nuestros amigos, familiares gracias también, y les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a mi padre que dieron hasta el último, hasta el final por tratar de seguir, que estuviera aquí con nosotros muchísimas gracias, que Dios los bendiga y viva Vicente, para siempre un aplauso por favor, para mi madre este amor apasionado anda todo alborotado por volver hoy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón que ahora sí ahora sí ahora sí me llegó el momento un aplauso fuerte hasta el cielo Nos dejamos hace tiempo Pero yo me llegó el momento De perder Tú tenías Mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sí, señor! Un aplauso fuerte. A toda la gente que está aquí, a todas las personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones, mandaron decir misas, rezaron. Por todas, todas esas personas, yo les mando la bendición con todo mi corazón. Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!